Casi todos los días, manifestantes de todas las edades expresan su rabia en las calles de Calcuta. Están consternados por la violación y asesinato de una interna el pasado 9 de agosto. El crimen ocurrió en la sala de descanso de un hospital público de la ciudad. Un crimen que le preocupa a Priyanka. Esta joven anestesista teme ahora por su seguridad. Antes, nunca cerrábamos la puerta con llave durante nuestros descansos. Nunca hubiéramos imaginado que alguien pudiera entrar y atacarnos. Nunca se me hubiera ocurrido que algo así pudiera ocurrir. Antes había un ambiente amable, pero ahora hay una tensión constante. Es muy malo para el sistema, para nosotros. Los jóvenes médicos de la región de Bengala Occidental han perdido la confianza en las autoridades que deberían protegerlos. El director del hospital fue suspendido, acusado de haber falsificado pruebas que implicaban al principal sospechoso, un guardia de seguridad del hospital. Se presume que la policía manipuló la investigación e intentó encubrir el asesinato como si hubiera sido un suicidio. En señal de protesta, la Organización de Jóvenes Médicos de Bengala Occidental ha multiplicado sus llamados a hacer huelga para presionar al gobierno. Toda la nación, todo el país e incluso el mundo han seguido nuestra lucha, para que no olvidemos a la víctima, para que sea recordada. Lucharemos para que se haga justicia. Queremos que se acelere la investigación, que se cumplan las promesas del gobierno para garantizarnos un entorno de trabajo sano." Este incidente pone en evidencia la violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito hospitalario, donde las agresiones verbales y físicas son cotidianas. En las últimas semanas han aumentado las denuncias de agresiones al personal sanitario. En las redes sociales han circulado varios videos de este tipo, en los que se ve cómo los médicos son blanco de agresiones por parte de los pacientes y sus familiares. Fuimos testigos de uno de estos incidentes en un hospital público de Nueva Delhi. Mientras esta doctora estaba de guardia, dos familiares de una paciente entraron en la sala de maternidad y discutieron con ella. Aquel día no pasó nada grave, pero la situación podría haberse salido de control. Esto es solo una pequeña muestra de lo que nos puede pasar. Suele empezar con una o dos personas que se le acercan a uno. Y cinco o diez minutos después, uno se encuentra solo frente a un grupo de diez o quince personas. No es fácil. Todos los días. Estos actos de violencia afectan a los médicos, que a veces están de guardia hasta 48 horas seguidas. La doctora Gotika ha trabajado en el mismo hospital desde hace dos años. Entre dos llamadas de emergencia, viene aquí a descansar. Es una sala mixta que no cuenta con ningún sistema de vigilancia y a la que todo el mundo puede entrar. Cuando una doctora está descansando aquí, los pacientes o sus familiares empujan la puerta y entran en la habitación pidiéndonos ayuda. Y si cerramos la puerta, golpean. Todos los días cuando vengo a trabajar, siempre pienso que me puede pasar algo. Es algo que tengo constantemente en la cabeza. No me siento feliz cuando llego al hospital. Ante la inacción de las autoridades, las mujeres decidieron tomar cartas en el asunto. Estas estudiantes de medicina asisten a un curso de autodefensa organizado por la policía de Delhi. En esta clase aprendieron a utilizar objetos cotidianos para doblegar a sus atacantes. Tenemos que confiar en nosotras, diciéndonos que sí, que podemos defendernos, que podremos usar las técnicas que aprendimos hoy. Muy seguido trabajamos hasta muy tarde en la noche y salimos del hospital de madrugada, alrededor de la una o dos de la mañana, para volver a casa. En ese tipo de situaciones, nuestra seguridad es primordial. La agente de policía, Kiran Sethi, recorre los hospitales de la capital para entrenar al personal médico en defensa personal. Sus clases atraen a cientos de nuevas participantes cada vez. Una última esperanza para estas mujeres, en un país donde menos del 1% de los agresores son condenados. Después de tantos años de estudio, en este momento de su vida, si estos médicos se encuentran con un agresor, tenemos que prepararlos para que se protejan en situaciones peligrosas. Por eso la policía de Delhi decidió enseñarles a los médicos a tener confianza en ellos mismos. No debemos esperar a que ocurra un incidente como este para organizar estos cursos de defensa personal. Hay que enseñarles estas técnicas a las jóvenes desde una edad temprana. Según la Asociación Médica India, el 75% de los médicos han sido víctimas de violencia en el lugar de trabajo, una doble carga para las mujeres, cuando en 2022 se registraron 32.000 denuncias por violación en India. La Asociación Médica India, el 75% de los médicos han sido víctimas de violencia en el país. La Asociación Médica India, el 75% de los médicos han sido víctimas de violencia en el país. Gracias por ver el video.